Abres el navegador, buscas en Google tipos de test, empiezas a hacer scroll y te encuentras con un sinfín de diagramas, esquemas y términos que te dejan totalmente aturdido. En la clase de hoy intentaremos arrojar un poco de luz sobre esta cuestión y conocer los principales tipos de test que existen. ¿Cómo narices se clasifican los test? Esta es la gran pregunta. Lo primero que debéis saber es que hay muchas formas de categorizar los test, dependiendo del criterio que se utilice. En los próximos minutos exploraremos algunos de los métodos de clasificación más importantes y al final del vídeo os mostraremos un ejemplo de cómo un mismo test puede ser definido de múltiples maneras sin que estas definiciones sean excluyentes entre sí. La primera división más evidente es la que se fija en la automatización de los test. Si una prueba requiere de intervención humana para llevarse a cabo, entonces hablamos de una prueba manual. Por contra, si la prueba puede ser lanzada y validada de forma autónoma, se considera una prueba automática. Si habéis visto el vídeo anterior del canal, ya estaréis familiarizados con las enormes ventajas del testing automático y sabréis que en este curso os enseñaremos a realizar pruebas automáticas de forma sencilla y eficaz. Otra de las clasificaciones más habituales es la que toma en consideración la cobertura de código o, para que todo el mundo lo entienda, qué cantidad de líneas de código son leídas o cubiertas al ejecutar un test. En este sentido, se distingue entre pruebas unitarias o de componentes, pruebas de integración y pruebas de sistema. Las pruebas unitarias se centran en verificar el funcionamiento de las unidades más pequeñas y aisladas de nuestro código, como por ejemplo, un método de una clase. Las pruebas de integración, por su parte, se encargan de comprobar que las distintas unidades de código se comunican entre sí de forma correcta. Por último, las pruebas de sistema representan la máxima expresión de los test de integración, ya que abarcan la totalidad de los componentes de la aplicación. Estos test ejecutan la aplicación de la misma forma que lo haría el actor o usuario final, es decir, al más alto nivel de abstracción. Un concepto que aparece frecuentemente en este tipo de clasificación es el de la granularidad. Este término se refiere al grado de alcance o profundidad de una prueba. Se dice que un test tiene mayor granularidad o que es más fino cuando prueba una porción más pequeña del código. En cambio, los test de sistema, al comprender una porción mucho mayor de código, se consideran test de baja granularidad. En cualquier caso, en vídeos futuros, analizaremos con más detalle cada uno de estos tipos de test, ya que entender sus implicaciones es fundamental para conseguir una batería de pruebas equilibrada en nuestra aplicación. La siguiente tipología de test que vamos a destacar se basa en el factor de validación, o dicho de otro modo, en el objetivo que se persigue al realizar la prueba. En este caso, decimos que un test es funcional cuando su propósito es garantizar que las características y funcionalidades del software se comportan según lo esperado. Por el contrario, las pruebas no funcionales hacen hincapié en aspectos importantes del comportamiento del producto que mejoran la experiencia del usuario pero que no están relacionados con funciones específicas del software. Entre las pruebas no funcionales más comunes encontramos las pruebas de rendimiento, compatibilidad, usabilidad o escalabilidad. Así pues, podríamos resumir que mientras que las pruebas funcionales ponen el atento en qué debe hacer el software, es decir, si funciona o no, las pruebas no funcionales evalúan cómo lo hace, centrándose en los atributos de la calidad del software. Si os paráis a pensar, un usuario podría solicitar una página web que funciona correctamente, por lo que a priori habría pasado los test de funcionalidad, pero en la práctica ofrecer una mala experiencia de usuario, bien porque tardará en cargar, por qué no presentará la información de forma clara, etc. Es decir, en este caso fallarían sus test no funcionales. A continuación, os mostramos algunas pruebas de un proyecto imaginario. Os animamos a pausar el vídeo durante unos segundos para que reflexionéis y decidáis si estas pruebas son funcionales o no antes de enseñaros la solución. Estos serían los resultados. Todos los test situados en la columna izquierda son test funcionales porque validan que el software realiza las funciones que se espera de él. En cambio, los de la derecha son test no funcionales, ya que se relacionan con aspectos que no afectan directamente a la funcionalidad del software, pero que son igualmente importantes para garantizar una buena experiencia de usuario. Otra distinción muy común cuando se habla de test es aquella que los divide según el conocimiento que se disponga de la estructura interna del código. De acuerdo con este criterio, los test se pueden clasificar en dos grandes grupos, test de caja blanca y test de caja negra. En los test de caja blanca, quienes diseñan las pruebas conocen la arquitectura interna y el funcionamiento del código, mientras que en los test de caja negra, los testes no tienen en cuenta cómo está implementado el software. En su lugar, se centran en la entrada y la salida de datos del sistema, ignorando por completo su procesamiento. Por estas razones, los test de caja blanca se suelen emplear para asegurar que todas las partes del código quedan cubiertas, eliminando aquellas que son innecesarias y también se usan para realizar análisis de seguridad o de rendimiento. Este último caso es muy manifiesto, ya que ¿cómo podríamos saber si un algoritmo es eficiente sin conocer los detalles de implementación? Las pruebas de caja blanca, por tanto, solo pueden ser implementadas por los desarrolladores, ya que el cliente desconoce la estructura interna del código. En cambio, los test de caja negra son más frecuentes cuando el foco está en el comportamiento general del sistema para así asegurar que el software cumple con los requisitos del cliente. Desde este punto de vista, un test de caja negra comprobaría que cuando un usuario introduce un correo electrónico y una contraseña, el sistema le permite acceder a su cuenta. En este ejemplo, el tester no necesita saber cómo se ha implementado el sistema de autenticación. No le interesa si se ha usado Firebase, Laravel Passport o cualquier otra tecnología, sino simplemente que el usuario haya podido acceder a su cuenta. Si bien los test de caja blanca pueden ser particularmente necesarios en determinados puntos críticos de una aplicación, como por ejemplo para validar todos los flujos de un proceso de facturación, en muchas ocasiones los test de caja negra serán suficientes y será preferible realizar más test de caja negra o implementar nuevas funcionalidades antes que dedicar un tiempo excesivo en la creación de test de caja blanca. La combinación de los test de caja negra con la técnica de peer testing, donde el código desarrollado por un programador es probado por un compañero, es una de las mejores prácticas para detectar errores rápidamente y garantizar la calidad del software. Realizar test cruzados evita que los test estén viciados, ya que el programador que escribe pruebas de su propio código puede tener sesgos y pasar por alto detalles importantes. Para finalizar con esta categoría, cabe decir que se les llama test de caja gris a aquellos test que son una mezcla de caja blanca y caja negra, es decir, que tienen un conocimiento parcial de la estructura interna del código. El siguiente método de clasificación que vamos a comentar se enfoca en la ejecución del código. Se consideran pruebas dinámicas todas aquellas pruebas que precisan probar el funcionamiento del programa en tiempo de ejecución. En contraste, las pruebas estáticas buscan errores sin necesidad de correr el código. Esto incluye actividades como el análisis de los requisitos, el diseño del plan de pruebas, la revisión del software, el seguimiento de la documentación y del calendario del proyecto o la creación de estándares de codificación para mejorar la calidad del código. El beneficio de las pruebas estáticas es que en fases tempranas se pueden localizar y corregir defectos que no son fácilmente detectables durante las pruebas dinámicas, lo que reduce los costes y el tiempo de desarrollo. La última categorización que vamos a mencionar es un poco más avanzada o técnica, ya que observa los requisitos del cliente, especialmente en metodologías como ATDD o BDD. Se denominan pruebas de aceptación o validación a aquellas que verifican que el software cumple con las especificaciones del negocio planteadas por el cliente. Estas pruebas constituyen la etapa final antes del despliegue en producción. En estas metodologías puede usarse el concepto de Definition of Done para determinar cuándo se da por completada una funcionalidad o historia de usuario y se entiende que un producto ha superado las pruebas de aceptación cuando se han alcanzado todos sus requisitos, tanto funcionales como no funcionales. En el siguiente cuadro resumen se puede visualizar el conjunto de clasificaciones que hemos abordado en este vídeo. Lo tomaremos como referencia para definir el test de ejemplo que presentamos a continuación. El test en cuestión es muy sencillo. Simplemente comprueba que el método Aumentar Stock de la clase Producto incrementa la cantidad de existencias disponibles en la cantidad indicada por parámetro. Así pues, ¿cómo clasificaríamos este test? En primer lugar diríamos que es una prueba automática, ya que no requiere de intervención humana. En términos de granularidad, podríamos afirmar que es una prueba unitaria porque valida el comportamiento de un fragmento aislado de nuestro código. Además, lo calificaríamos como funcional y dinámico, ya que verifica que el método Aumentar Stock se comporta según lo esperado en tiempo de ejecución. Debería tratarse como una prueba de caja negra, puesto que no es necesario conocer la estructura interna del código para realizar la prueba. Y finalmente, no lo consideraríamos una prueba de aceptación, ya que el método Aumentar Stock no es una exigencia directa del cliente, sino una decisión del desarrollador. Lo que el cliente realmente requiere es que la funcionalidad de aumento del stock vaya bien desde la perspectiva del usuario final, como por ejemplo al usar la API o la interfaz de usuario. Con este ejemplo práctico, damos por concluida la clase de hoy. Esperamos haber podido disipar muchas de vuestras dudas y hasta el próximo vídeo, un fuerte abrazo.